Porque usted comprenderá que para reparar una llave de un lado a manos, contrato y cotizo a un par de gaffeter y no contrato a una fundación a dedo. Para pintar una fachada, cotizo a un par de empresas que pintan fachadas y no contrato a la fundación del médico psiquiatra Alberto Larraín para que empiece a pintar fachadas. Esto es sentido común. Toda explicación alternativa, ¿sabe lo que es? De nuevo, un pretexto. Y si resulta que ese médico cobra cinco veces el valor promedio o algo así, es que ese pretexto tiene causa. La verdad es que estamos viendo actos de gigantesca sinvergüenzura. Vuelan los miles de millones de pesos como si fuera una fiesta, un juego de metrópoli, una orgía, una orgía de dinero, que como es ajeno, carece del valor que ha significado el esfuerzo obtenerlo. Porque es el esfuerzo de otros.